¿Qué es el terreno de la casilla? ¿Qué es el terreno de la casilla? ¿Qué es el terreno de la casilla? Apenas la llamamos, estuvo acá con nosotros ayudando a Maida, a los vecinos igual, a cada vecino que se acercó. Y nada, estoy muy enojada, igual mucha bronca con Valenzuela, el presidente del instituto, que ninguno se acercó. Valenzuela mandaba a su gente, nada más. La gente que mandó hizo una zanja atrás de la casita de Maida, la cual se inundó la otra casa de atrás. Entonces, mandaron la máquina que no pudo hacer nada, porque mucho no se podía hacer. Lo que necesitábamos era un camión de ripio, para poder tapar lo que es el lago que se había formado acá. Ella tenía 20 mililitros de agua dentro de la casa y hasta ahora estamos en la dulce espera de esperar alguna solución. Lo que se hizo fueron pozos, zanjeos entre vecinos, zanjas por todos lados, pozos por todos lados para que drene el agua y no sale por ningún lado el agua. Y de alguna manera, bueno, esto es nuevo, porque este loteo es nuevo, recién están viviendo ahora, es el primer invierno, la primer lluvia grande de algo que por ahí recién empieza. Sí, 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 es el primer invierno que vamos a pasar acá y ya empezamos con esto. Imaginate cuando se nos venga la nieve o más agua, lo que va a ser esto. Este, nada, yo por mi parte no le sufrí tanto porque estoy un poco en la altura, pero lo que lo sufren son más de ellos y otra casita más que también se inundó. Así que, nada. Por lo pronto, esperan nada más que respuestas. Respuestas, sí, respuestas. Necesitamos igual que, no sé, que nos den una respuesta al intendente que por lo menos venga a caminar a los barrios altos para ver lo que la gente sufre en este pleno invierno, que es cuando más se los necesita, que ellos estén acá apoyando a la gente de los altos. Nada más que eso.